Hoy se cumplen 50 años de la mítica voltereta de Johan Cruyff, el creador del fútbol moderno. Esta famosa maniobra de evasión del neerlandés apareció irónicamente en uno de los partidos más aburridos del Mundial de 1974. Se enfrentaba en Suecia y Países Bajos cuando al minuto 22, Cruyff hizo una obra maestra que combinó talento, rapidez, agilidad y engaño. Un regate que al día de hoy sigue siendo recordado. Se ve tan sencillo pero al mismo tiempo tan complicado y es uno de los varios detalles por los que es recordado un mítico Cruyff que cambió el juego.